No conocerás la paz Sobre el quicio lo he jurado El viejo amor se perderá En el nuevo vicio avergonzado Se me vengan a quejar Los correctos de este siglo Celosos de tu integridad Que se vuelvan al abismo De la futil mediocridad Que es andar siempre a medio ritmo Tengo al duende para ti Y eso como junco verde Remilgado y salcarín Y escurridizo has de cogerle Bautiza por segunda vez Es un que dulce siempre al verte Es la fiesta inaugural De un nuevo orden de las cosas ¿En qué me podrás besar? A tres pies fuera de la boca Tus ojos tártaros verán Partirse en dos la vieja Europa Que no esté preparado ya Que no mire hacia nosotros Esta orgía va a empezar No espera debiles y tontos Mi niña ya está en el altar Desnuda y fiera como un lobo